Mis queridos OGT's Leticia Perdigon se vuelve tendencia en redes sociales después de que la compararan con Carelli Ruiz La comparación vino después de que circularan en redes sociales unas fotos donde Leticia Perdigon aparece junto al galán en ese entonces Andrés García y por tal motivo la compararon con la reina de OnlyFans quien también visitó al galán del cine mexicano por tales fotos a Leticia Perdigon se le ha denominado la Carelli Ruiz de esa época pues la actriz en varias películas como La Lagunilla Mi Barrio apareció con pocos trapitos y dejaron ver su hermosa